la próxima a partir del 27 al 31 nosotros estamos festejando la novena edición de la semana de las naciones que es nuestra fiesta anual y en donde como todos los años vamos a tener actividades de charlas de talleres de documentales de películas que son abiertas al público son gratuitas y todas se desarrollan a partir de las 19 horas bueno todas las actividades de los talleres se van a desarrollar en algunos documentales y demás en la sala azul compañeros del primer de al lado del rectorado y otras en la sala de videoconferencias y en algunas aulas de acá del módulo 5 y el acto de cierre en el hall de el rectorado el día 31 el viernes 31 en donde ahí tenemos degustación de comidas típicas bailes canciones y un espectáculo sorpresa toda la información nuestra está subida en nuestra página que es escuela superior de lenguas unlar y día a día vamos a ir subiendo las actividades los flyers de cada actividad que se va a hacer en ese día y ahí en esos flyers está detallado una breve síntesis de el tipo de actividad que es y después el lugar y la hora exactas